Después de la última crisis de tu hijo Sebastián, tuvimos que inducirlo a coma. Las próximas 72 horas serán críticas. ¿Has oído hablar de la Virgen de Talpa? Por un hijo, uno hace cosas inimaginables. Solo hay que ponerle un poquito de fe para que las cosas sucedan. La Virgen de Talpa La Virgen de Talpa